Si abatido y dolido estás Y cansado del peso cargado Cristo nos llama Si al final del camino estás Sin saber hacia dónde mirar Cristo nos llama Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Deja atrás tu vergüenza y pesar Ven a Él ya no esperes más Cristo te llama Trae toda tristeza al altar Nueva vida Jesús te dará Cristo nos llama Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Oh cuán hermoso Es nuestro Salvador Canta Aleluya Cristo vive Nadie más grande Solo Él es Señor Canta Aleluya Cristo vive Nadie más grande Solo Él es Señor Canta Aleluya Canta Aleluya Cristo vive Ven ante su trono El Padre te recibirá El Padre te recibirá Con sangre preciosa Canta Aleluya 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 Canta Aleluya